bienvenidos chicos y chicas a mi canal en este día maravilloso vengo a presentarles una presentación de dos fragancias netamente bismol las dos que les voy a presentar una es de ahora del año pasado el 2022 y la otra fue creada en el 2018 estas dos fragancias verdaderamente sobrepasaron mis expectativas porque realmente son fragancias que no son fragancias nicho pero son fragancias de una calidad para mí muy extrema y con una potencia durísima muy poca fragancia tienen la potencia que tienen estas dos fragancias que le voy a presentar hoy y como como les he dicho vamos a comenzar con con esta tabaco roche de afnan es miren la presentación viene esta cajita protegiéndola y ella viene dentro de esta otra caja de la cual yo no sé lo los diseñadores la gente que que llevan años en el mercado no son capaces de hacer es como un terciopelo eso no son capaces de hacer este tipo de presentaciones sin embargo de estas personas estos árabes con estas presentaciones de verdad que se van más allá de lo que nosotros podemos expectar y este tabaco roche aquí tienen la botella y como ven él la tapa es imantada dorada con con la parte de afuera como si fuera una camusa es lindísima la presentación para mí es de las mejores presentaciones que hay en la perfumería es una fragancia que fue creada en el 2022 es de la familia efectiva de cuero para hombres dice que es de cuero pero realmente el tabaco impera en esta fragancia es una fragancia netamente para hombres pero para hombres maduros hombres hechos hombres de traje hombres que anden con como decirles con vistiendo no sé quizás para una boda quizás para una reunión de negocios grande quizás cuando queremos impresionar llegar a un lugar y ser el único que huele de esta forma a ser el único que por donde quiera que pase todo el mundo tenga que voltear el cuello tenga que mirar la cabeza y mirar para donde usted va por donde usted va caminando porque la estela de ella es grandísima una estela de más de dos metros por donde pase es increíble lo que deja y en las notas de salida tenemos el tabaco las notas especiadas notas amaderadas en las notas de corazón tenemos notas dulces notas especiadas y lavanda y en las notas bases tenemos ámbar cedro y madera de un yo mi experiencia con ella mi experiencia con ella ha sido que me he puesto en la mañana un domingo he ido a mis reuniones en la iglesia he salido he vuelto a mi casa y aún en la noche cuando he ido a bañarme este olor es persistente en mi piel y alrededor mío no hay forma que yo pueda quitarme este olor de encima porque realmente este tabaco es pronunciado este estas notas especiadas y las notas amaderadas que tiene son tan pronunciadas junto con el ámbar que resalta y supongo que el ámbar con las maderas de wood son las que le dan esta esta fortaleza este mismo o sea andar como un modo bestia como se conoce en la perfumería modo bestia esta fragancia es sexy esta fragancia evoca encuentros cercanos e íntimos de tu pareja hacia ti es sensual es provocante y es hasta adictiva cada vez que la uso no puedo dejar de olerme y de estar buscando yo mismo el olor de esta fragancia porque es un tabaco tan sabroso es un tabaco tan rico es es un tan pronunciado junto con el ámbar y estas notas especiadas que le dan un poder un poder maravilloso a esta fragancia la recomiendo 100% su esposa su esposa su novia su pareja el lugar el entorno donde esté todos te van a elogiar esta fragancia por supuesto que hoy voy a usar esta fragancia porque realmente es algo wow es maravillosa y les puedo decir que si les cae en la ropa si esta fragancia cae en la ropa la va a tener para siempre hasta que la lave va a oler a esta fragancia vuelvo a repetirles y la voy a usar hoy de nuevo porque me encanta esta fragancia me encanta esta fragancia se la puedo recomendar 100% es tabaco roche de afnán afnán por lo menos a mí me tiene acostumbrado a a fragancias maravillosas fragancias bimbo fragancias que se pueden que no es que tienen hay es que se pueden de verdad usar y ahora vamos a pasar a otra maravillosa que se llama amber de oriente de amfar amber de oriente amfar esta fragancia es una maravilla miren miren la presentación de esta fragancia miren pero no no se pierdan la presentación de estas fragancias miren cómo miren cómo viene ella es matado aquí cierra aquí con esto magnético y ella viene aquí dentro no se confía en nunca aquí está el espacio donde ella encaja no se vayan a confiar nunca de la tapa porque la tapa no ni es y mantada ni está muy muy fuerte a la hora de ponerla pero esta fragancia es otra de las maravillas de la fragancia en el mundo esto fue lanzado en el 2018 las notas de salida son bergamota flor de manzana las notas de corazón son rosa azafrán y peonía y en las notas bases tenemos madera de agar vainilla y sándalo guau qué clase conjunción de notas tiene esta fragancia esto es extremadamente potente escuche bien extremadamente potente dura hasta que te bañe todo el tiempo y aún después de bañarte tú hueles tu piel raso y te puedo asegurar que el olor persiste si haces ejercicio o si caminas o por alguna casualidad a sudar a después de bañarte con ella aunque andes con otra con otra fragancia esta va a salir por los poros de tu piel es una fragancia que huele netamente oriental a rosa picante es unisex es adictiva cuando usted la usa es una fragancia que verdaderamente te va a estar va a estar buscando tu olfato va a estar buscando donde ella esté oliendo estas de orient esta amber de orient yo la puedo recomendar 100% el precio de las dos el precio de las dos fragancias no llega a los 50 dólares es más le voy a decir que está está me costó 38 dólares nada más es un precio irrisorio para lo que hay dentro de ella escondido es algo que de verdad si usted la compra y usted comienza a usarla usted va a darse cuenta de lo que le estoy diciendo es un beast mode se va por encima de las expectativas que puedes tener con una fragancia es una fragancia que lo mismo la puede usar una mujer que un hombre al olfato femenino muchas veces no va a ser muy porque es tan potente y es tan fuerte en su salida y en su desarrollo que esta vainilla esta vainilla yo no sé está bien trabajada entre la madera de agar y entre el sándalo que cuando ellas se conjuncionan las tres es una bomba es una bomba esto es una bomba de cumplido tanto en las mujeres como en los hombres el olfato femenino no hay forma que pueda eludir este tipo de fragancia es una fragancia oval preeminente es un encanto de fragancia sólo con cuatro spray no te hace falta aplicarte más con cuatro spray bastan para que todo el día estés poniendo esta fragancia si cae en la ropa les aseguro que esta fragancia va a estar permanentemente en su ropa en su ropero donde usted hasta que laven su ropa esta fragancia va a estar imperando esto yo en verdad a veces en la perfumería uno tiene que pensar y analizar porque ves fragancias de diseñador que son tan pero tan famosas en el mundo ves estas que son menos famosas y te das cuenta que éstas son más potentes más fuertes que las fragancias de diseñador es de verdad que es algo maravilloso al olfato masculino y al olfato femenino porque es unisex pero no un unisex que va tirando a la mujer sino unisex que está en el mismo centro porque la vainilla y la la bergamota en su salida y la flor de manzana en su salida es es espectacular es espectacular por completo es todo esta fragancia es todo un espectáculo desde que la aplicas hasta que te la quitas es un espectáculo es algo que no puedes dejar no puedes dejar bajo ningún concepto de olerla de buscarla se va a grabar en tu memoria olfativa y posiblemente sea la única fragancia que uses al igual que esta tabaco roche sean las únicas fragancias que usen de por vida porque sus precios son tan irrisorios y tan baratos y su olor es tan fuerte tan tan con tantas expectativas por encima de lo normal que puedo asegurarles que para mí son fragancias nicho por completo enredadas en en fragancias de diseñador y con poca y con poca valía o sea con poco costo puedes adquirir dos fragancias que verdaderamente se la recomiendo ciento por ciento ciento por ciento se la recomiendo yo las compré en amazon a veces tenemos miedo de comprar en amazon pero yo las compro regularmente casi todas yo las compro en amazon y hasta ahora una que otra vez ha venido alguna que ha sido un poco baja pero hasta ahora yo he salido bien con este tipo de fragancias porque como son tan baratas parece que luego los que se ponen a inventar no encuentran cómo hacer para poder inventar con ellas sin más yo les recomiendo estas dos fragancias completamente mismo completamente con un olor adictivo con un olor sabroso un olor sabroso un olor que donde quiera que llegue vas a ser el centro de todo donde quiera que llegue por donde quiera que pases todo el mundo va a tener que voltear su cabeza hacia ti y bueno si te gustó el vídeo te ruego que le estés dando like que lo estés compartiendo con tus amistades para así seguir haciendo seguir haciendo crecer este grupo de de perfumería y podamos interactuar y hablar acerca de todos estos tipos de fragancia de todas estas cosas que nos interesan vuelvo a decirles más vuelvo a decirle y a repetirle que oler bien no es una opción oler bien es una obligación hay que salir con un olor que represente tu personalidad represente tu verdadero hecho y al vestir hágalo también con todo su corazón oprima la campanita para qué youtube les esté enviando los nuevos vídeos y dios les bendiga hasta el próximo vídeo bye gracias